Y nos pensamos, no haríamos daño, no somos libres, es un error Mas quien le pone puertas al campo, y quien le dice que no al amor Si tu te atraes por mi vida que te sigo, si tu me olvidas te prometo que te olvido Después de todo solo queda un sueño roto, y evitamos mil heridas que jamás podrían cerrar Si tu te atraes yo renuncio al paraíso, amar contigo a soñarte a que me sueñes Y al fin y al cabo, mas que a nadie nos amamos, son pasiones ya tan fuertes Que lo nuestro hay que olvidarlo, si tu te atraes Gracias Gracias Gracias.